¿Cuál era? Izaron la bandera en septiembre y comenzó la polémica. La isla Conejo está ubicada en el Golfo de Fonseca, solo tiene medio kilómetro de distancia, pero su posición estratégica es la razón de la disputa. Salida al Océano Pacífico para Honduras, zona para recibir barcos en el Puerto de la Unión para El Salvador. El objetivo final de ellos es quitarnos a nosotros parte de nuestras aguas territoriales en el Golfo y lograr salida de nuestro mar territorial. Eso sería en detrimento a que nos quitarían muchas millas de territorio marítimo de El Salvador, quitándonos no solo la extensión territorial, sino todos los recursos que ahí se ubican. Medio kilómetro que provocó intercambio de declaraciones. Esto siempre ha sido, siempre fue y siempre será territorio y parte integral de la República de Honduras, de nosotros los hondureños. Creemos que debamos tomar acciones en la misma medida, de tal forma que nosotros no vamos a marcar presencia militar en la zona. La disputa tomó otra dimensión cuando el ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo que El Salvador no podía defender militarmente la soberanía de la isla. Aviones los tenemos, ¿verdad? En este momento tenemos como tres o cuatro aviones malos, los hondureños tienen como 25. Aunque las autoridades mantienen que se trató de dos hechos aislados, la tensión diplomática coincidió con la compra de los aviones militares a Chile. De tal manera que los aviones que nosotros compramos son de segunda generación, ni siquiera son aviones que pueden competir con los F-5 que tiene la Fuerza Aérea Hondureña. Entonces, en noviembre, comenzaron las ofensivas diplomáticas. El Salvador envió una carta a la ONU demandando la desocupación inmediata. Mientras una delegación de Honduras acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y planteó sentirse amenazada por la compra de aviones militares en el vecino país. Los presidentes continuaron las declaraciones. Mantenemos una postura de prudencia a pesar de la acción unilateral del gobierno de Honduras de izar la bandera y mantener la presencia militar. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué más? ¿Qué más un juego? ¿Qué más un juego? ¿Un juego de palabras? Es muy posible que sea en el marco de la campaña electoral de ellos. Todo queda servido para que en 2014 se dicte la sentencia final sobre la Isla Conejo. Ricardo González, TCS Noticias.